Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nueva de ArtecTV Ya saben que aquí hablamos sobre todo lo referente a la tecnología Y hoy te voy a decir que si tienes un Moto X4 ¿Ya tienes Android 9? Quédate y voy a decir Porque esto me genera un poquito de intriga Pero antes, por favor, suscríbete Aquí abajito, abajito, abajito hay un botón Dale click, únete al canal Sé que hay muchos videos, checa uno, uno te va a gustar Ahora, les digo que si tienes Un Moto X4, deberías ya de estar buscando Deberías ya de tener, de hecho El... En la nueva versión de Android Porque, de hecho, salió desde enero De este año, para la versión internacional Ahora No sé exactamente Si las versiones que salieron con Operadoras ya lo tendrán Y por eso es que hago este video Se supone que Moto X4 Que, ojo, el Moto X4 ya salió desde el 2017 me parece Y lo sigue actualizando Motorola Esto tal vez se debe a que Moto X4 Tiene una versión Android One de este mismo dispositivo Que era solo un poquito, un poquito Diferente a la versión normal de Motorola Que sabemos que la skin de Motorola Es muy, muy cerca al stock Con un poquito de ajustes De cosillas Entonces, sería muy fácil para Motorola Modificar este... ¿Cómo se diría? Este software Desde Android One Hasta Android... Al Android normal Entonces, si deberías de tener Android 9 en tu Moto X4 Si tienes un Moto X4 Y aún no tienes Android 9 Por favor, coméntalo aquí abajo Y comenta con qué operadora estás Porque a lo que sé Moto X4 ya tiene Android 9 disponible para el oficial Si es la versión global La versión Android One La versión de Estados Unidos Y si tienes alguna versión de las de Telcel No sé, no sé Ahí me queda duda, ¿sabes? Porque Telcel Atrasa un poquito esto Comenta aquí abajo Repito, si tienes un Moto X4 Si ya tienes Android 9 ¿Cómo te va? ¿Cómo te funciona? ¿Te gusta la actualización? Y si no lo tienes aún No te desesperes Debería de salir pronto para Telcel Y esto lo digo Porque el Redmi Note 5 Que ha salido en otros videos Ya le llegó la actualización de Android 9 Con Telcel Comenten todo eso aquí abajo Nos vemos en el próximo video, amigos Comenten qué video les gustaría ver Y nos vemos en un próximo video